Facundo Pacheco Rojas, quien es director general de la Fundación de la Universidad Veracruzana, señaló que se harán mejoras a los escenarios de la Unidad Deportiva Universitaria. Bueno, la Fundación en la vertiente de fomento deportivo, recreativo y cultural, y también en la parte de administración de instalaciones, en este año lo que buscamos es fortalecer a las escuelas deportivas. Las tres escuelas principales, infantil y juvenil, que es el semillero para después, en un futuro ser universitarios, son baloncesto, fútbol, sóccer y fútbol americano. El dirigente señaló que se han consolidado organismos como la Academia de Básquetbol, así como el Centro de Formación de Fútbol, que participa en la Liga Nacional. Ya me presentaron un proyecto muy interesante de Frisbee, entonces vamos a lanzar Frisbee ya en un poco tiempo, para Mixto y de los 12 años en adelante. Esa es una novedad también, porque ya han pedido este deporte. Nuestra intención, ahora sí, en este año, es abrir Vólibol Playero, que también hay una comunidad importante. Estamos también por hacer un buen trabajo en el campo de béisbol, porque queremos reaperturar la escuelita de béisbol. Pachico Rojas señaló que en breve ofertarán otras disciplinas al público en general con la creación de las ligas de frisbee, tenis y frontenis. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.